Fátima Cristian, buenas tardes. En estos momentos el Ministerio de Salud viene dando reportes de cómo está el avance, la evolución del COVID-19 en nuestro país. En estos momentos está haciendo uso de la palabra el doctor Luis Ramírez, quien es jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Escuchemos. El sentimiento informado, también se les tiene que informar a ellos sobre el estudio para que puedan conocer y puedan participar. Todas estas personas que acepten participar en cualquier momento del estudio pueden dejar de participar por algún motivo que ellos puedan identificar. Y también se les deja el número de teléfono para que se puedan comunicar con el Comité de Ética y con el investigador principal en caso tuvieran alguna duda. ¿Qué cosa es lo que se va a obtener? Una muestra de sangre para una prueba rápida, que es la que se aplica en ese momento. Y una muestra también de sangre venosa, que es la que se va a guardar y que se trae a procesar en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud para hacer también la identificación de los anticuerpos. Y eso es lo que nos va a permitir también hacer el seguimiento a lo largo del tiempo para ver la cero conversión. Además, se va a recolectar información clínica sobre algunas preguntas en relación a las enfermedades previas, a las condiciones de vida de las personas y algunos otros datos más que se van a preguntar en relación a la enfermedad y las condiciones en las cuales las personas se desarrollan. ¿En qué estado se encuentra? Ya se terminó en Lima Metropolitana, se ha terminado de hacer el último fin de semana. Ya la señora ministra ha dado los valores preliminares. En este momento estamos en pleno proceso de análisis de la información. Callao se encuentra en pleno proceso de ejecución, debe terminar el día de hoy. Y estamos haciendo las coordinaciones administrativas con el resto de las regiones. En esta próxima semana tenemos alrededor de cuatro regiones que estarían ya por iniciar. El promedio de estudio o de la aplicación del estudio en cada una de las regiones varía entre cinco, seis a siete días, dependiendo del espacio donde tengan. En algunos lugares va a ser un poco más porque vamos a tener que entrar a lugares en zonas rurales y eso va a demorar un poco más hasta que nos puedan enviar los resultados. ¿Hasta cuándo se planea hacer todo esto? Hasta el 20 de diciembre esperamos que todo el estudio esté terminado y podamos terminar finalmente después el análisis para poder presentar los resultados. En relación al tema de los casos sospechosos de dipteria. Ya sabemos los antecedentes que hemos tenido durante el año 2019 y 2020, la presencia de casos de dipteria en Brasil, en Haití, República Dominicana, Colombia y Venezuela. También conocemos que las coberturas para esta enfermedad, especialmente con la tercera dosis de pentavalente, no han sido las adecuadas y han estado por debajo del 95%. Es una cobertura óptima que nos permite evitar la aparición o la reaparición de estas enfermedades inmunoprevenibles. En nuestro país también hemos conocido que esto a raíz de la pandemia, la cobertura ha estado bastante baja. Por lo tanto, hemos tenido pues este riesgo de incremento de estas enfermedades, como se había descrito en una de las alertas epidemiológicas por parte de la Dirección General de Epidemiología. Y teníamos también el riesgo de la sobreatención en muchos establecimientos de salud en relación a la actividad por el COVID. ¿Qué actividades se han hecho en cada una de estas acciones? Básicamente son cinco cosas puntuales que nosotros hacemos en relación a cada uno de estos brotes. Lo primero corresponde a desplazar los equipos para hacer el estudio de investigación. Lo segundo es hacer la investigación de la cadena de transmisión porque a partir de ahí a nosotros nos permite identificar cuál es la ruta a través de la cual la persona se ha infectado, pero también identificar por dónde esa persona ha transitado a fin de identificar probables contactos y el probable riesgo de transmisión por ese camino. También hemos hecho búsqueda activa institucional, es decir, en los establecimientos cercanos, si en algún momento han tenido algún caso sospechoso que ha sido registrado y que podría haber escapado al sistema de vigilancia. Una búsqueda activa también comunitaria, eso es visitar las casas alrededor de donde están las personas, buscando casos sospechosos o casos compatibles que podrían ser similares o que podrían ser compatibles con el diagnóstico de difteria. Y finalmente se emitió una alerta epidemiológica que es la que todos ustedes ya conocen. Hemos tenido varios conglomerados, los más importantes han sido estos dos, uno que se presentó en La Victoria y otro en San Martín de Porras. Este es el primer conglomerado en el que hemos tenido, por cierto, los casos positivos. Es una familia de cuatro personas, ya conocen las características de las personas. Son migrantes de la zona de selva que están viviendo en la zona de La Victoria. Está conformado por el padre, la madre, la niña de cinco años que lamentablemente falleció. Y una hermanita que en ese momento tenía un año y diez meses, actualmente los dos años. Acá están los contactos que vivían los primos que llegaron a la casa. Un grupo familiar de parte de la mamá, a donde la niña menor había sido trasladada como parte del cuidado. Un grupo de personas que también fueron contactos dentro del hospital a donde la niña se trasladó para su atención. Otro grupo de contactos sociales y finalmente los contactos laborales del papá. Todos ellos han sido identificados, han sido censados. 50 contactos directos que han sido identificados. Y también a lo largo de la visita alrededor de la vivienda se han identificado 61 casos sospechosos de listeria. Básicamente eran cuadros con síntomas respiratorios. A todos ellos se les ha tomado muestra y todos han salido negativos. Esta es la zona de intervención. Ahí está el lugar de la vivienda de la niña. Lo que está pintado en diferentes colores son los momentos de la intervención. Y ahí está el total de dosis que se han aplicado. Un poco más de 24 mil dosis de DT en sus diferentes presentaciones. Se visitaron más de 18 mil viviendas, de las cuales la mitad de ellas estaban abiertas, pero no habían niños, un poco más de la cuarta parte estaban abiertas y con niños y solamente un 6% han sido cerradas, abandonadas, que no se pudieron ingresar a la vivienda. Esto es un segundo conglomerado que corresponde a San Martín de Porres y aquí se ha hecho una vacunación de un poco más de 10 mil personas y se han visitado 4 mil 728 viviendas. El 78% de ellas han sido casas abiertas y el 21% han sido casas cerradas y abandonadas. Ustedes pueden ver en el lado derecho el color de cada uno de los momentos en los que se hizo la intervención, hasta 5 momentos, que es lo que manda el bloqueo vacunado. Esta es la lista del total de casos. Hasta el momento tenemos 31 casos notificados a lo largo de todo el país, de los cuales 29 ya han sido, acá estamos, de los 31 casos, 4 de ellos han sido confirmados, que corresponde a este conglomerado de La Victoria, donde está la niña y toda la familia. 25 casos han sido descartados y 2 casos han quedado, aún todavía quedan como sospechosos. En la búsqueda institucional no hemos encontrado casos sospechosos, en la búsqueda activa comunitaria está el número de contactos y sospechosos identificados. El bloqueo en total, en todas las dos zonas, se han vacunado cerca de 35 mil personas, se han visitado 23 mil 532 casas para hacer el bloqueo en estas dos zonas intervenidas. Bien, Kari, estábamos escuchando el balance también, pero las medidas que se han tomado en torno a las familias que tuvieron contagios por difteria. Kari, ¿nos escuchas? Bien, vamos a retomar la exposición, vamos a retomar la comunicación con Kari. Me informan, mientras tanto, les comentábamos, en realidad, estaban expresando con bastante precisión de dónde venían estas familias. Entendemos que no ha incrementado el número de contagios y las campañas de vacunación que se han realizado han contribuido a evitar que estos crezcan, pero que sin duda la situación podría permanecer en un apoyo para evitar que la enfermedad se pueda extender a otras zonas. Me avisa cuando tenemos a Kari en la línea para que nos pueda ampliar con lo que se dijo antes de iniciar la transmisión en esta exposición. Kari, ¿ya nos escuchas? Personas que tienen una determinada condición. Para hacer un ejemplo, ¿no? Que la prevalencia de personas con hipertensión arterial es qué proporción de las personas de una población tiene esta enfermedad que es hipertensión arterial, ¿no? Eso significa prevalencia. Cuando decimos cero prevalencia, el prefijo cero habla del suero, de la presencia de anticuerpos contra una enfermedad en las personas. Cualquier persona que tuvo la enfermedad de COVID-19 o que tuvo la infección por el virus SARS-CoV-2 sin síntomas va a desarrollar anticuerpos. Entonces, cuando hacemos una toma de muestra en la sangre de la población, en el laboratorio se verifica la presencia de los anticuerpos y eso nos permite saber qué proporción de la población ya se infectó y ya tiene anticuerpos. Bueno, Fátima, Cris, en estos momentos el viceministro Luis Suárez también está haciendo uso de la palabra y para comentarte, Fátima, de que todavía no tenemos acceso exactamente a los datos sobre los casos porque todavía recién se están entregando la información. Sin embargo, vamos a esperar, como te comentaba, la ronda de preguntas para hacer justamente precisión sobre los casos de COVID-19 y sobre la logística también que se va a aplicar para el año 2021 en torno a la futura vacuna que se está justamente ya teniendo tres en estos momentos con mayor, digamos, positividad o esperanza, ¿no? En todo caso, queremos saber también si es que la logística ya se está preparando para una eventual llegada de la vacuna. Sigamos escuchando, en todo caso, al viceministro Luis Suárez. De acuerdo, Kari, regresa.